Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Guitar & Bass Repair Center. Estamos haciendo una evaluación y vamos a hacer un cerao para esta guitarra Godin Redline. Vamos a aprovechar para explicar un poco cómo funciona el alma al ajustarla. Lo primero que vamos a hacer es obviamente retirar el cap que cubre el acceso al alma. Bueno ya tenemos listo, se parece ser un alma de 4 milímetros, últimamente todas las almas modernas necesitan una llave de 4 milímetros, parece ser el caso. Se me hacía raro, me puedo equivocar. Muy bien, entonces este mástil ya hicimos una revisión y está totalmente recto. Vamos a ver qué pasa si lo forzamos un poco y vamos a ver qué pasa si aflojamos el alma totalmente. Bueno aquí tenemos el alma en posición neutral, digamos, el mástil está totalmente recto. Así es, esta guitarra está muy bien construida, algo muy sorpresivo, no muy común hoy en día. Vamos a tocar un acorde. Tenemos un poco de trasteo, pero nada serio. Quizá algo en las cuerdas al aire. Recuerden que el trasteo solo es trasteo si se escucha en el amplificador. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el alma en una posición de arco hacia atrás o back bow. Vamos a ver qué pasa. Hemos terminado de colocar el alma en back bow o arco hacia atrás. Vamos a ver cuál es el resultado de este experimento. Recuerdan cómo más o menos las cuerdas sonaban claramente con el mástil en posición recto. Veamos qué pasa ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Música Como pueden ver tenemos mucho trasteo del traste 7 al traste 1 y al tocar las cuerdas al aire Sin embargo tenemos una acción muy cómoda en los últimos trastes y no hay nada de trasteo Aquí queda muy claro Veamos ahora que pasa si colocamos el mástil en un arco frontal u upbow como se le conoce en inglés Bien, ahora terminamos de colocar el alma en un upbow con un descanso excesivo Lo que pasa muchas veces es que las cuerdas se van a sentir muy incómodas Y vamos a encontrar un poco de trasteo en esta área Vamos a ver si es verdad También problemas de entonación, las cuerdas están más altas y al pisarlas las estiramos más Por eso suena todo desafinado Además de que perdimos tensión al aflojar el alma Pero escuchan como suena todo desafinado Aquí va lo que les comentaba No tiene tantos problemas, en realidad no se alcanza a escuchar Pero las cuerdas pegan un poco más que lo que pegaban cuando estaba el mástil totalmente recto O cuando lo teníamos en barco Algo muy importante que quisiera comentarles El alma no es para subir o bajar las cuerdas Para eso es el puente El alma únicamente lo que hace es crear una pequeña curva Para que las cuerdas puedan vibrar Existe esa falsa creencia de que el alma es para bajar o subir las cuerdas No es así Y pueden dañar su instrumento si lo ven de esa forma Ahora vamos a ver un poco esto que hicimos Ya enfocando con la cámara Ya vimos los efectos que tienen los extremos de ajustar el alma Hagamos un resumen Con el alma muy floja Podemos tener trasteo en los últimos trastes Tenemos una acción muy incómoda En esta parte del diapasón Y vamos a tener algunos problemas de entonación Con el alma muy apretada Vamos a tener trasteo en los primeros trastes De hecho no va a sonar la guitarra en los primeros trastes Y una acción muy cómoda en los últimos trastes Lo ideal a fin de cuentas es tener un mástil relativamente recto Con un poco de arco para que las cuerdas vibren libremente y no haya trasteo Esto nos permitirá tener una buena entonación Y una acción cómoda a lo largo de todo el diapasón Esperemos que hayan disfrutado este video Si tienen cualquier duda por favor en la sección de comentarios No olviden suscribirse al canal Y seguirnos en las redes sociales Gracias 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 Gracias